El coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, tomó la decisión de erradicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso. El fiscal del caso estableció que varias de las conductas, por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista, no tienen la característica de delito, y otras que si lo son, no se les puede atribuir como autor o partícipe. Estas conclusiones responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, y serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto. Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y de quienes reclamen su calidad de víctimas con sus apoderados.